¿Cómo era? Bien, yo, yo lo he sido entonces ¿Quién ha sido? ¿Ha sido? ¿Ha sido tú? ¡MขING a lucha! ¡MขING a lucha! ¡Adiós! ¡Ave la manera! DR. MENOS MENOS MAS 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 Para ser conductor de primera, hacer un maal es que a quien te vamos a visitar, Si pares, te escupo. Aquí hay una revisión, ¿verdad? ¡Ya nos vamos para casa, venga! ¡Aquí vamos ya! ¡Dónde está la revisión! ¡Hay que ver! ¡Pare! 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 ¡Me jodos viva! ¡Aja! ¡No es pollido! ¿El hijo de...? ¡Alcarretas! ¡A tu! ¡Alcarretas! ¡Hey! ¡No el hijo de... ¡Pare! 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 ¡Cállate! ¡Pare! ¡No hemos pagado! ¡No! 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 ¡Hago la vida! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hostia! ¡Ay no, qué más! Para, para, que un carro se rompía un tren. Yo se conoció dos... ¡Vamos, venga, anda! ¡A la piscina! Para, 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 que un carro se rompió un tren. ¡Más hígalocha! ¡Más hígalocha! ¡Vaya! Si le quieres tocar el culo, no hace falta que le bajes. ¡Que le pilla! ¡Que le pilla! ¡Vaya, que le pilla el chucuchillo del tren! ¡El chucuchillo del tren! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya pelo! ¡Me cae al pelo! ¡Venga! ¡Vamos, Andorra! ¡Mangurrina! ¡Venga, baila! ¡Ahora bailas! ¡Tú! ¡Guío! ¡Hace el típico baile de... ¡Yo soy de roperuelos! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, hostia! ¡Será un de baldefuente! ¡Yo soy el CO-TAS! ¡Lolo! ¡Yo soy el CO-TAS! Vamos a hacer la típica gracia, que estamos grabando. H50 para MAI 300. H50 para MAI 300. Interciso, interciso. ¡Narciso! Narciso, pero no Narciso, Narciso es el de él. ¡Narciso del barrio abajo! ¡Narciso del barrio abajo! ¡Que no me grabes! ¡Fernando la lucha! ¡Fernando la lucha! ¡Fernando la lucha! ¡Fernando la lucha! ¡Fernando Toto! ¡Fernando la lucha! fernando hace caso fernando tanto